Vanessa Bryant se dejó ver por primera vez en público desde el trágico fallecimiento de su esposo, Kobe Bryant, y su hija Gianna. Como toda una guerrera, lideró la ceremonia con un emotivo discurso dedicado a Gigi, un alma increíble, dulce y gentil. No podremos ver a Gigi ir a la escuela secundaria con Natalia y preguntarle cómo pasó su día. No tuvimos la oportunidad de enseñarle a conducir un carro. No podré decirle lo magnífica que se ve el día de su boda. Nunca voy a ver a mi bebé caminar hacia el altar, tener una danza de padre e hija con su papá, un baile conmigo, o tener sus propios bebés. Luego contó su historia de amor con Kobe, su alma gemela, que hasta con un vestido logró contestar la pregunta, ¿dónde nos ves en un futuro? Él era tan detallista y nunca nos descuidó, incluso cuando trabajaba duro para ser el mejor atleta. Una vez me regaló el actual cuaderno y el vestido azul que Rachel McAdams utilizó en la película de Notebook. Cuando le pregunté por qué escogió el vestido azul, me dijo, ¿por qué es la escena cuando vuelve a Noah? Esperábamos crecer juntos como la película. Realmente teníamos una historia de amor increíble. Dentro de todo el dolor y la angustia que ha sentido la familia Bryant, Vanessa ha puesto su fe en una respuesta. Dios sabía que no podían estar en esta tierra el uno sin el otro. Él tuvo que traerlos a casa para tenerlos juntos. Bebé, cuida de nuestra Gigi. Yo tengo a Nani, Bibi y Coco. Todavía somos del mejor equipo. Te amamos y te extrañamos, Bubu y Gigi. Quédate con Hola TV.